Lo lógico sería hablaros hoy de Escuadrón Suicida, pero no. Quiero hablaros de una película que puede dar la gran sorpresa en España, como la ha dado en Estados Unidos, cerca ya de los 300 millones de dólares de recaudación. Una película que salía, de alguna forma, a rastras del éxito de Dory, pues resulta que casi casi la va a superar. Hablo de Mascotas, la gran sorpresa de la taquilla norteamericana. Una película de animación que ni sus propios productores ni creadores pensaron en ningún momento que iba a alcanzar las cifras recaudadas. Ya sabéis que la productora es la misma de los Minions, por poneros un ejemplo, y esta productora que nace muy por debajo de Pixar o Disney, está haciendo la competencia en sus últimas películas muy fuerte a este grupo tan, tan inmenso como es Disney y Pixar. Bueno, el caso es que Mascotas llega por fin a las taquillas españolas y lo hace coincidir con una película de cómics, que es Escuadrón Suicida, que evidentemente no es una película para niños. Esta sí. Aquí vamos a asistir a la guerra de espectadores. Es decir, ¿van a poder los niños sobre los adultos o van a poder los adultos sobre los niños y van a aguantar una semana más y a lo largo del recorrido, entonces sea Mascotas la que gane? Yo tengo, podía tener una duda al principio, pero ahora no tengo ninguna, en que también España va a ser otro de los terrenos abonados para el éxito de la película, si tenemos en cuenta que Los Minions fue también una de las sorpresas más impresionantes de hace muy pocos meses. En esta ocasión Mascotas habla de perritos, de perritos, de conejos, de gatos y de todas las mascotas de alguna forma que el ser humano mantiene. ¿Qué pasa cuando uno sale? Pues eso es un poco la aventura. Hablamos de un perro encantado con su ama y esta ama en un momento dado va a recoger a un perro muy grande, los dos no se van a llevar muy bien, van a salir a la calle y distintas circunstancias van a hacer que les pasen mil y unas aventuras en las que se van a encontrar a mascotas abandonadas, con lo cual tiene también esa moraleja de que no todo vale a la hora de tener una mascota para el juego, sino que hay responsabilizarse de ellas y las aventuras de una panda bastante particular, todo hay que decirlo, que hará las delicias sobre todo de los pequeños, los mayores la vamos a aguantar con nuestro dicismo, pero fundamentalmente los niños la van a disfrutar a lo grande. Es una buena película de animación, es muy, muy, muy divertida y os recomiendo a los que os guste el 3D, verla en 3D porque esta sí tiene efectos que salen de la pantalla y que hará las delicias, imagino también, de los más peques. Así que mascotas para todos los públicos y mascotas que puede ser sin duda el éxito de este verano en España. Vamos a probarla también con un 6. Música Música